Amigos, ya continuamos ahí en la mesa, ahorita vamos a pasar todas las cosas acá en el corredor de Vina Cristina y pues allá viene, ahí viene el chavo ¡Falta gasolina al cole! ¡Wow! Ahí vienen las chicas ¡Wow! ¡Hasta ahorita está haciendo! ¡Esta! 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 ¡Vale! ¡Santo Dios mío! ¡Venga a pegar a la Yarni! ¡Yoba ya le sacó una bolsa de azúcar! ¡Yoba ya le sacó una de azúcar! ¡Ayoba! ¡Yoba lleva una bolsa de azúcar! ¡Aquí es mi billetera! ¡Vamos! ¡Y se me está pidiendo el pizza party! ¡Vamos! ¡Migre! ¡Yoba me dijo que me dijo que iba a hacer azúcar! ¡Ya! ¡Ese! ¡Yo me saco! ¡Yoba me la agarró yo! ¡No tengo manuelos de azúcar! ¡Muchas chupas! ¡A ver! ¡Usted le vuelve mucho chupas! Bueno, entonces se va a echar todos los peces de la azúcar en una caja, ¿verdad? En esta caja. En la caja se va a echar el azúcar. ¡Oh, ahí en la canasta! ¡Oh, bueno! ¡Mamá! Bueno, entonces... ¡Contento, bueno! ¡Sí! ¡Yoba! 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 ¡Esa es la causa! ¡Es el chocolate! ¡Aquí viene el panito! ¡Es la inspiración! ¡Abre para acá! 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 ¡No sé! ¡Abre para acá! 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 ¿Quién está jugando la comida? ¡Abre para acá! ¡Santo! ¡Dios mío! ¡Santo! ¡Santo! ¡Ese sí es! ¡Ese sí es! ¡La gallina! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pero no son la gente! ¡Quietos! ¡Pero perros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vai a ver aquí! ¡Ahí ya! ¿Todo es la gallina! ¡Siete! ¡Oh! ¡Ocho! 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 No porque las piernas no me quedan más bien, ahí está, ahí está, bueno ahí quedó ya Ah mira, la chocolatilla, me acuerdo que así llevé yo Vamos a poner un par de, no se atreven las ollas, ah, falté más, ah bueno Bien, yo creo que sí, verdad, sí, Daya Sí, eso estaba viendo yo acá Ahí van a grabar Miren, uno, dos, tres, seis Al otro día comiendo, hoy comiendo Ay, que. ¡Señor, hombre, yo ya he Brothers! ¿Para qué no lo llevo? Cuando llega aquí la Lula de Patroja está la Jackie y la Norma que nos inviten ¡edenja! Ay, Ch Esther! Dice el mar, ¿cómo no se trata? ¡Ay, Dios mío! No tengo comida, Seban. Me atrapé en este lado, solo comida. ¿Cómo sigue? ¿Qué estaba diciendo él? No, porque en el primer día nos llega a pedir las patas. Ojalá y nos invitan, así como la Yadmi, la Norma. Primero Dios, aunque sea un agua. ¡Ah, Dios mío! La manzuela, ¡ah! ¿Lo andé llorando? No, para Dios. ¿De repente otra vez? Si usted me suele, déjame. ¿De repente otra vez? ¿Otra vez? ¿Ah, si yo? No, otra. ¿Aló? ¿Otra vez? ¿Tres hijos con yo allá? ¿Dos hijos? ¿Ahí está de pucho, no tengo el rato? ¿Ahí está, ven? Ahí están todos. ¿Y sabe? Así que ya fueron a hacer todas las cosas y ya estoy ya para... Bueno, un rato. Tengo que tener pendiente de los videos, amigos, porque va a estar bueno. ¿Ya está saliendo ya? ¿A la portada? ¡Ahí está saliendo! ¡Ahí está! ¡Ahí está saliendo! ¡Una calor, es un barro! ¡Papi! ¡Papi! ¡Mira, ¿el nero?! ¡Esa cosa tiene que estar extrema. ¡Estos son infecciones! ¡Esos son infecciones! Está tirado al suelo, está tirado al suelo Como usted tiene bien que lo puedo Bueno, vamos a buscarlo bien para ver Es de sangre pero de raza Así es, nos quedó ya ¿Usted ya falta llenarse la mesa? ¿Hay más? Falta, mira hay más Todo eso que se lleva para ir a la primera vez, mis amigos ¿Qué tal Norma? Todo bien, me llevo Bien activo, activa que diga A pedir la mano, pero de verdad a pedir Ahí vamos a ver los consejos que va a tener ¿Vale? Voy a comer, voy Para la mano ¿Cómo queda? Cosimo, cosimo Al torcer, hermano Yo consigo, voy a hacer un machete en esta rata Y yo, así, así nos vamos ¿Toma, Dios mayor? Usted no quiere ser más, ¿verdad? Ahí está Isa feliz ¡Ahí está Issa! ¡Ahí está Issa! ¡Feliz está! ¿No nos van a dar nada? ¿No? ¿No? Es que es la costumbre Pero si te dicen que van a comer Y si dices no es para ustedes No te van a dar nada ¿Puedes decir si? ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¿Aquí van los panes en eso? ¿Y tú le tienes que llevar también? ¡Sí! ¡Ah! 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 El pepillan El pepillan El pepillan No, ese tiempo no tenía nada Oye, si ya tiene Tengo una agua más Una cajita Yo quisiera volver a hacer una pedida Y llevarle cuatro Bajas de agua Y yo El papá Se lo hizo Y él se lo hizo Un bungalow Lo bueno es que están felices ¡Ah, sí! Sea como sea, no escribe... ¡Ay, no lo pato! ¿Dónde está? ¿El tío de abandona lo tiene? ¡Está bañando! ¡Está bañando! ¡Ah, yo pensé que abandona lo hice! ¿Cómo? ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ahí se está bañando ya! Se está echando su cambiadita ya para... Ya se está listando. Él tiene su palabra. Y yo también. Yo tengo que dar unos buenos ejemplos allá. Ah, sí, hoy sí voy a dar el consejo. ¿Como un ejemplo? ¿Quién es el niño bueno ahí? ¡Ah, yo digo que hasta allá salen las palabras! Yo sí no voy a parar. Tengo que dar un pedo a comer. ¡Ah, no! 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 That's so sad. That's was... Vigina. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ay, yo sí! ¡Pono! Ya le sale un pedo Vos levantando Y es me trasteando las bolas Samuel Bueno amigos Ya vamos a continuar en breve Y no se pierdan los días Solo Dios y nos van a dar comida Si no se va agua Así lo legado Lo legado es que no Los señores son contadosos Y dicen Y bueno amigos Ya vamos a seguir continuando Cuando ya vamos a ir a las casas Están ahí al presente del video Y Si eso fue todo Y entonces ya vamos a continuar amigos Y nos vamos a ir despidiendo Y ya Si es que nos vamos a ir a las casas